Bienvenidos a un nuevo video de Umechanes Ok, que vas a hacer hoy? Eh? Que vas a hacer? Jugando para niños A ver Tu puedes? No se No puedo Vamos, vamos En serio? En serio? En serio? Una mas Para pequeños mas Para pequeños mas Ok Casi, casi Casi, casi No puedo Ahora baja Wow No puedo Yo pude antes mucho Y ahora que pasa? Ahora ya viejo Mareado Mareado Mareado? Si En serio? Que chavo Hijo de veras Necesito ejercicio De veras Ok, muchas gracias por ver nuestro canal siempre Y si algo pregunta cosas de Japón, pregúntame y comentas Adiós Adiós Muy cansado, soy viejo Adiós Adiós Adiós